Tengo el tenedor, tengo el cuchillo, tengo la tabla para el asadito y tengo el vino. El vino, el histórico, el mítico, Toro, el que seguramente consumió tu abuelo, tu viejo y el que consumiste vos alguna vez. ¿Y por qué te cuento esta historia? Porque ellos son el vino oficial de la selección argentina. El vino Toro, el clásico, ¿no? ¿Y por qué te cuento la historia? Porque, bueno, Toro dijo, pará, si yo soy el vino oficial de la selección, necesito hacer algo diferente. Agregarle un detallecito para que vos, cuando vayas a comprar, te llame la atención y, bueno, te lleves el vino y lo puedas disfrutar en familia o en amigos. Y, bueno, cuando levantes la copa, bueno, lo levantes junto al Digo Martínez, al Autoro Martínez, a Messi, a Di María, bueno, a Depol, con todos los jugadores. Bueno, Toro es el vino oficial de la selección argentina y también se sumó esta ola de promociones y de activaciones con la edición limitada de la selección argentina. Y, bueno, yo tengo la edición extra limitada, ¿por qué? Porque tengo el cuchillito, el tenedor y la tabla para el asado. Gracias.